El Espíritu Santo En estas emblemáticas cumbres, entre montanas y saltarinas aguas, y pétreos bloques de granito y neis, germina un nuevo parque nacional con vocación de serlo desde hace un siglo. La sierra cambia porque su esencia permanece. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama Amanece en la sierra, y las porosas y persistentes nubes progresan descolgándose por sus laderas. Una alegoría de la evolución natural de los ecosistemas de este nuevo parque, que nace con la intención de asegurar su protección. Estas montañas tan queridas y alabadas se integran en la red de parques nacionales para completar el conjunto de espacios con las mejores muestras de nuestro patrimonio natural y de nuestra forma de entender la relación del hombre con el territorio. Porque en la esencia de esta alineación montañosa, a caballo entre Madrid y Castilla y León, está marcada, más que en ningún otro lugar, la huella de la historia natural y de la conservación de la naturaleza de este país. Arte y ciencia se han fundido siempre alrededor de la Sierra de Guadarrama. Por ello, su gran riqueza ecológica no es la única motivación para esta declaración, sino también el asombroso patrimonio cultural, educativo y científico que atesora. Muchos ilustres científicos o humanistas, tales como escritores, filósofos y poetas, nos han transmitido su reconocimiento y pasión por la sierra. Alfonso X el Sabio, luego el arcipreste de Ita, después Velázquez, Goya y Sorolla, Castellarnau, Graels y así Giner de los Ríos, Bernaldo de Quirós, Casiano de Prado, Cosío, Pedro Pidal. Todos notables e influyentes personalidades de la historia de España. Pero también y sobre todo, apasionados guadarramistas. Pero este territorio no solo ha hecho brecha en la historia, su orografía permite y posibilita que también lo haga en el clima, y con ello en sus ecosistemas y en los vecinos que los disfrutan, rompiendo la llanura en dos y haciendo de bisagra natural que une y vertebra el norte y el sur peninsulares. Por ello encontramos en este paraíso especies de latitudes mucho más meridionales y también mucho más septentrionales. El sol en su recorrido cada día atraviesa esta sierra de este a oeste, generando solanas y umbrías, portos y ocasos de una belleza que se contempla desde el sobrio acueducto de Segovia o desde la madrileña y castiza Puerta de Alcalá. Esta mole pétrea abanderada por Peñalara, es bella y altiva allá desde donde se observe, y tan bello es contemplarla como desde ella lo que se admira. Cumbres azules en el estío que se tocan de blanco en invierno, donde aún hoy perviven algunas de las tradiciones interpretadas por pastores y gabarreros, por carboneros y neveros y otras gentes de la sierra, actores principales de una representación cultural cuya trama se desarrolla en este generoso y agreste entorno natural. Laderas abajo, la vida va increchendo, pero arriba, los extremos, hacen dura la existencia y son pocos los que reinan en los dominios de las cumbres. De sus aires y sus térmicas, bien saben los más emblemáticos inquilinos de la sierra, ya sean águilas imperiales, buitres negros o tímidas cigüeñas negras. Su flora y su fauna son únicas porque las condiciones donde habitan también lo son, por ello también se reconoce al Guadarrama, por la proporción y singularidad de estas especies, algunas de las cuales son significativos endemismos. Aquí habitan el 40% de la herpetofauna, el 39% de las aves y el 49% de los mamíferos del país, o dicho de otro modo, 250 especies de vertebrados, más de 100 especies botánicas protegidas a nivel nacional y, por ejemplo, más de 100 especies de mariposas solo diurnas. Fue la Orogenia Alpina la responsable de la formación de este estimulante e inspirador laboratorio que incluye su increíble zona periférica de protección, subrayando algunos de los ecosistemas que también hayamos redactados en la Ley de Parques Nacionales. Pinares, Sabinares y Enebrales, destacan los de pino silvestre, de reconocido valor ambiental y excelente estado de conservación, que además aporta gran representatividad a la red. Los sistemas naturales de origen glaciar y periglaciar, más propios de altitudes más elevadas. Destacan también los humedales y lagunas de alta montaña y su singularidad. La excepcionalidad de las formaciones y relieves de montaña y alta montaña, resaltando formas de relieve y paisajes graníticos únicos, como es el caso de la popular pedriza. Los quejigares y melojares, hasta ahora con poca representación en la red. Los matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares, o dicho de otro modo, piornales y praderías de montaña. En general, todos ellos son entornos para montañeros especialistas. El Museo de Ciencias Naturales, la Sociedad Española de Historia Natural y la Sociedad para el Estudio del Guadarrama, bajo los auspicios de la Institución Libre de Enseñanza, han tenido mucho que ver en el conocimiento, estudio y universalización de la sierra. Esta y otras vicisitudes, amén de la belleza y estado de conservación de este espacio, fueron las causas por las que en 1930 fueran declarados como sitio natural de interés nacional el Pinar de la Acevedra, la Pedriza y la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. Coincidió todo ello con el fracaso del intento de declarar la Sierra del Guadarrama como tercer parque nacional. Ahora existe un parque regional, dos parques naturales, cepas, lics, reservas de la biosfera, un total de 24 hábitats de interés comunitario. Y ya sí, definitivamente esa vocación se hace realidad con esta declaración de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Gracias por ver el video.